Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo, no vuelve, no Ya no relincha de gusto como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte, perra, que de repente se lo llevó Pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado cuando él murió Y fue en este mismo tiempo, ya van dos años que ayer cumplió Cuando una terrible peste en el potrero lo revolcó Parece que me llamaban, su pataleo me lo anunció Pobre mi caballo, vallo, cómo he llorado cuando él murió Bonito caballo prieto de mi manada he escogido yo Para dárselo a mi chata que olvide el vallo que ya murió Ese era el que le gustaba para pasearnos juntos los dos No mal la montura guardo y como un recuerdo que él me dejó